Hola, el día de hoy nos encontramos con la doctora Carolina García y la doctora Cristina Monroy, ginecólogas de CAFI México, las cuales nos van a resolver algunas dudas que obtuvimos a través de nuestra plataforma de Facebook. ¿Por qué existe el dolor pélvico después de una infección urinaria? Bueno, el dolor pélvico puede estar ocasionado por múltiples enfermedades, desde colitis nerviosa, tumores pélvicos, enfermedad pélvica inflamatoria, y en este caso te sugiero que acudas a una nueva valoración para determinar si la infección de vías urinarias continúa y persiste al quedar nuevo tratamiento. ¿Es cierto que no hay probabilidad de quedar embarazada durante el periodo? Bueno, generalmente en pacientes que tienen ciclos menstruales regulares, en el proceso de la menstruación tenemos poca probabilidad de quedar embarazadas, así que el riesgo es bajo. Después de arrojar un pólipo endometrial que fue mandado a patología y el resultado fue un pólipo endometrial negativo para neoplasia, ¿qué sigue? Bueno, el pólipo endometrial es una neoformación uterina, es una protuberancia generalmente asintomática que puede ser único o múltiple, puede medir milímetros o centímetros. Generalmente se presenta en mayores de 40 años, y en este caso que resultó negativo, pues el seguimiento sería con una consulta ginecológica anual para determinar si se presentan más pólipos. ¿Cuál es el proceso de esferólisis? Bueno, la esferólisis es un tratamiento que se indica en pacientes con lesiones de bajo grado que son producidas por el virus del papiloma humano. Es importante que sepan que no toda paciente es candidata a una esferólisis, por eso hay que acudir a valoración. Entonces la esferólisis consiste en quemar con una esferita o fulgurar la lesión. Me detectaron un quiste de 2 centímetros, ¿este puede seguir creciendo si no me mandaron algún tipo de tratamiento? ¿Y puede perjudicar no embarazarme? Existen múltiples quistes, sin embargo por este tamaño de 2 centímetros probablemente se trate de un quiste funcional o folicular. Por lo tanto te sugiero una estrecha vigilancia para determinar si este quiste sigue creciendo, se mantiene o desaparece. El año pasado me detectaron un mioma, ¿qué riesgo tengo de que sea cancerígeno? Ok, los miomas son los tumores benignos más frecuentes del útero, es decir, no son malignos. Solamente el 1% maligniza, por lo tanto deberás de acudir a consulta y valorar si requieres algún tratamiento por los miomas. La cándida es una infección. Si ésta se padece frecuentemente, ¿cuáles pueden ser las causas? La segunda causa de infección vaginal se trata de hongos y principalmente cándida albicans. Existen múltiples factores por los cuales se presentan infecciones vaginales, como por ejemplo el uso de baños públicos, enfermedades como diabetes, enfermedades que disminuyan el sistema inmunológico, la obesidad, el estrés, tener múltiples parejas sexuales, tener relaciones sin preservativo, duchas vaginales, entre otros. Por lo tanto te sugiero una valoración médica para determinar qué factores de riesgo presentas para tener una infección vaginal. Después de cuidarse un determinado tiempo, ¿afecta para poder embarazarse? Bueno, después de usar algún método anticonceptivo, sobre todo si es hormonal, como las pastillas, el implante, las inyecciones, el parche o incluso el liumireno u otros, es importante que sepas que depende de ahí la duración. Por ejemplo, si son más de 5 años, puede ser que la capacidad de embarazarnos pueda tardar un poquito, generalmente de 3 a 6 meses. Después de quitar un cuadro tumoral en los ovarios, ¿hay riesgo de que surjan nuevamente los quistes en los mismos? Existen muchas extirpes histológicas para poder clasificar los tumores ováricos. Por lo tanto, te sugiero que en caso de que hayas presentado algún tumor ovárico, acudas a una valoración médica con una vigilancia estrecha porque la recurrencia de tumor o el pélvico es frecuente. ¿Qué es la ligadura de hipogástricas? Bueno, la ligadura de hipogástricas es un procedimiento quirúrgico que lo hacemos generalmente los ginecólogos o algunos cirujanos en cirugías ginecológicas u obstétricas en donde tuvimos complicaciones como hemorragia obstétrica o hemorragia por cirugía ginecológica. Como su nombre lo dice, es la ligadura de la arteria hipogástrica y esta nos va a ayudar a disminuir las complicaciones por hemorragia. ¿Los pólipos que aparecen en el cérvix, por qué surgen? Bien, existen múltiples factores, sin embargo, está más relacionado con alteraciones hormonales, múltiples infecciones vaginales, inflamación crónica, entre otras. Y la última que tenemos, doctora, es ¿el ovario poliquístico y el síndrome del mismo siempre presentan alteración de la regla o hay casos particulares donde la regla se da de forma habitual? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad ginecológica y endocrinológica. Generalmente consiste en tres aspectos. Uno de ellos es datos de hiperandrogenismo, es decir, acné, irsutismo o alteraciones hormonales. Otro dato es alteraciones del ciclo menstrual y otro dato para diagnosticarlo son imágenes por ultrasonidos de ovario poliquístico. Sin embargo, no en todas las pacientes se puede presentar de la misma forma o tiene que tener las tres características. Hay pacientes que solamente pueden tener alteraciones hormonales y no presentar datos por ultrasonido de un ovario poliquístico o al revés. Por eso es importante que cada paciente se valore y acuda a una valoración. Agradecemos la participación de nuestras seguidoras. Sin embargo, hubo muchas preguntas en donde la respuesta era muy específica. Por lo tanto, les recomiendo que acudan a una valoración médica para poderles dar mayor información. Nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para poderles dar una promoción. Si les gustó este video, no olviden darle like y compartirnos sus comentarios para que hagamos más dinámicas como esta. En Cafí México, las esperamos. De mujer a mujer.